El operativo Conexión España sigue en curso porque de hecho que todavía no pudieron retirar toda la droga que está incrustada dentro de piso parquet. Pedazos de madera, estratégicamente colocada allí adentro está la cocaína, por eso todavía no se pudo pesar. Pero de todas maneras ya hay cuatro detenidos que estarían involucrados en esta carga. La carga se encontraba oculta en 16,5 toneladas de material parquet que tenían como destino un puerto de Madrid, España. Tras la incautación, agentes de la Senat procedieron a la apertura de cada una de las tablas para buscar y contabilizar los paquetes de cocaína, ya que no todas estaban contaminadas. Se está procediendo ya a la revisión de las tablas de parquet, teniendo en cuenta que no todas contienen cocaína, algunas sí, otras no, entonces se tiene que hacer una revisión una a una para ir extrayendo los paquetes. Es una persona ya de edad que según los datos que me acercaron ya falleció, pero antes de fallecer había dado un poder a su yerno, que es uno de los detenidos, por eso la empresa seguía operando con su misma denominación. Estamos todavía manejando con reserva ciertos datos con respecto al puerto al que tenía que ir, porque estamos intercambiando datos con los pares españoles, pero la carga fue detectada mediante el trabajo de inteligencia que hace el personal, una tarea que se llama perfilado de riesgo, en el que se analiza ruta, destino, origen y también el producto en sí, y en base a eso se establecen indicadores que nos apuntan a cierto riesgo de que pueda tener droga. La empresa unipersonal encargada del envío estaba a nombre de Felipe Santiago Bogado Cano, un hombre ya fallecido. En su lugar, quien estaba al frente sería su yerno, uno de los cuatro detenidos, y quien tenía un documento poder para seguir operando. En total se estima que los paquetes de cocaína tendrían un pesaje de 300 gramos cada uno. Aproximadamente tienen 300 gramos cada paquete. Estos son, hay pales completos que son los grandes empaques, algunos están modificados con contenido y otros no. ¿Qué va a pasar con estas personas? Hasta el momento están detenidas y una vez que se concluya este procedimiento y se determine si efectivamente la sustancia es prohibida, seguramente van a ejercer su descargo mañana recién en la fiscalía. El cargamento se encontraba retenido desde el pasado 17 de febrero en el puerto seguro fluvial de Villeta. Y lo que levantó la sospecha de las autoridades es que la empresa volvió a operar para un envío después de mucho tiempo de inactividad. El pesaje total de la cocaína incautada se determinará luego de la revisión de todas las cargas. Y posterior a su declaración, el Ministerio Público determinará las figuras por las cuales procesará a los detenidos.